Hola y bienvenidos a Eterno Retorno. Hoy les traemos Máximas La Roche Foucault. Reflexiones morales. Nuestras virtudes no son, a menudo, sino vicios disfrazados. 1. Lo que tomamos por virtudes no es, muchas veces, sino un conjunto de diversas acciones y diversos intereses, que la fortuna o nuestra industria aciertan a disponer. Y si los hombres son valientes y las mujeres castas, no es siempre por valor o por castidad. 2. El amor propio es el mayor de todos los aduladores. 3. Por grandes descubrimientos que se hayan hecho en el país del amor propio, quedan todavía en él muchas tierras incógnitas. 4. El amor propio es más hábil que el más hábil hombre del mundo. 5. La duración de nuestras pasiones no depende más de nosotros que de la duración de nuestra vida. 6. A menudo la pasión hace enloquecer al hombre más hábil y convierte en hábil al más necio. Las grandes y resonantes acciones que deslumbraban la vista son presentadas por los políticos como efecto de grandes designios, siendo así que de ordinario son efecto del humor y de las pasiones. Así, la guerra entre Augusto y Antonio, que se atribuye a la ambición que de apoderarse del mundo tenían, no era acaso sino efecto de la envidia. 8. Las pasiones son los únicos oradores que siempre persuaden. Vienen a ser un arte de la naturaleza cuya regla fueran infalibles. Y el hombre más simple dotado de pasiones persuade mejor que el más elocuente que no las tenga. 9. Las pasiones tienen una injusticia y un propio interés que hace peligroso seguirlas, y que haya que desconfiar de ellas cuanto más racionales parezcan. 10. Hay en el corazón humano una generación perpetua de pasiones, de suerte que la ruina de una es casi siempre el asentamiento de otra. 11. Engendran con frecuencia las pasiones a sus contrarias. La avaricia produce a veces prodigialidad, y la prodigialidad avaricia. A menudo se es firme por debilidad y audaz por timidez. 12. Por mucho cuidado que se ponga en recubrir las pasiones con apariencia de piedad y de honor, se trasluce siempre a través de esos velos. 13. Nuestro amor propio sufre con mayor impaciencia la condena de nuestros gustos que la de nuestras opiniones. 14. No solo están sujetos los hombres a perder la memoria de beneficios e injurias. 15. Odian incluso a quienes tendrían que estar reconocidos y cesan de odiar a quienes les han ultrajado. La aplicación a recompensar el bien y la venganza del mal les parece una servidumbre a la cual les cuesta someterse. 15. No es por lo común la clemencia de los príncipes, sino una política para ganarse el cariño de los pueblos. 16. Esa clemencia que se tiene por virtud se practica hora por vanidad, hora por pereza, muchas veces por miedo y casi siempre por las tres cosas juntas. 17. La moderación de las personas felices proviene de la calma que la buena fortuna otorga a sus humores. 18. Es la moderación un temor a incurrir en la envidia y el desprecio que merecen los que se embriagan por su felicidad. Es una vana ostentación de la fuerza de nuestros ánimos. Y, por último, la moderación de los hombres que han llegado a lo más alto es un deseo de parecer mayores que su fortuna. 19. Todos tenemos suficientes fuerzas para soportar los males ajenos. 20. La constancia de los sabios no es sino el arte de reprimir su agitación dentro de sí mismos. 21. Los condenados al suplicio afectan a veces una constancia y un desprecio de la muerte que es solo efecto del miedo a mirarla cara a cara. 22. De suerte que se puede decir que esa constancia y ese desprecio son a su espíritu lo que la venda a sus ojos. 22. La filosofía triunfa con facilidad sobre los males pasados y los males venideros, pero los males presentes triunfan sobre ella. 24. Cuando los grandes hombres se dejan abatir por lo prolongado de sus infortunios, 24. Dan a entender que los soportaban por la fuerza de su ánimo, sino por la de su ambición y que, salvo por su gran vanidad, 25. Los hombres son de la misma madera que los otros hombres. 25. Son precisas mayores virtudes para sostener la buena fortuna que la mala. 26. Ni el sol ni la muerte pueden ser mirados de hito en hito. 27. Solemos van a gloriarnos de las pasiones, aún de las más criminales, pero la envidia es una pasión tímida y vergonzosa que jamás usamos confesar. 28. Los celos son en cierta manera justos y razonables, pues solo tienden a conservar un bien que nos pertenece, 29. O creemos que nos pertenece, mientras que la envidia es un furor que no puede sufrir el bien de los otros. 29. El mal que hacemos no nos acarre a tantas persecuciones y odios como nuestras buenas cualidades. 30. Poseemos más fuerza de voluntad, y a menudo imaginamos que las cosas son imposibles para excusarnos con nosotros mismos. 31. Si no tuviéramos defectos, no nos complacería tanto destacarlos en los otros. 32. Los celos se alimentan de dudas, y se convierten en furor, o se desvanecen en cuanto se pasa de la duda a la incertidumbre. 33. El orgullo se rezarse siempre y nada pierde incluso cuando renuncia a la vanidad. 34. Si no tuviéramos orgullo, no nos quejaríamos del ajeno. 35. El orgullo es igual en todos los hombres, solo se diferencia en los medios y el modo de manifestarlo. 36. Parece como si la naturaleza, que tan sabiamente ha dispuesto los órganos de nuestro cuerpo para hacernos felices, nos hubiera dado también el orgullo para ahorrarnos el dolor de conocer nuestras imperfecciones. 37. El orgullo tiene más partes que la bondad en las reconvenciones que hacemos a quienes cometen faltas, y no las reprendemos tanto para corregirlas como para persuadirlos de que nosotros estamos exentos de ellas. 38. Prometemos conforme a nuestras esperanzas, y cumplimos conforme a nuestros temores. 39. El interés habla toda clase de lenguajes, y representa toda clase de personajes, incluso el del desinteresado. 40. El interés que sigue a unos es la luz para otros. 41. Quienes se aplican en demasía a las menudencias se vuelven de ordinario incapaces de grandes cosas. 42. No tenemos la fuerza bastante para seguir toda nuestra razón. 43. El hombre cree con frecuencia a guiarse, cuando es guiado, y mientras que su espíritu tiende a una meta, su corazón lo arrastra insensiblemente a otra. 44. La fuerza y la debilidad de espíritu no tienen un nombre apropiado, no son, en efecto, sino la buena o la mala disposición de los órganos del cuerpo. 45. El apego o la indiferencia que los filósofos sentían por la vida no era sino un gusto de un amor propio, tan opinable como el gusto del paladar o de la elección de los colores. 47. Nuestro humor pone precio a cuanto nos viene de la fortuna. 48. La felicidad está en el gusto y no en las cosas, y somos dichosos por tener lo que amamos, no por tener lo que los otros hayan amable. 49. Nunca somos tan dichosos ni tan desdichados como imaginamos. 50. Los que se creen veheméritos tienen a la gala ser desdichados, para convencer a los demás y a sí mismos que son dignos de estar expuestos al infortunio. 51. Nada debe menguar tanto la satisfacción que sentimos por nosotros mismos como vernos desaprobar en un momento lo que aprobamos en otro. 52. Por mucha diferencia que parezca existir entre la fortuna, hay sin embargo cierta compensación de bienes y males que las iguala. 53. Por muchas ventajas que la naturaleza otorgue, no es ella sola, sino con ella la fortuna la que forja a los héroes. 54. El desprecio de las riquezas era en los filósofos un deseo oculto de vengar su mérito de las injusticias de la fortuna mediante el desprecio de los propios bienes que de ésta los privaba. Era un secreto para protegerse del embelecimiento de la pobreza. Era un rodeo para llegar a la consideración que no podían alcanzar por las riquezas. 55. El odio a los favoritos no es otra cosa que amor al favor. El despecho de no poseerlos se consuela y mitiga con el desprecio que se manifiesta a quienes lo poseen, y les negamos nuestros homenajes, al no poder despejarlos de lo que les atrae los de todo el mundo. 56. Para situarse en el mundo se hace todo lo posible por parecer situado. 57. Aunque los hombres presumen de sus grandes acciones, éstas no son con frecuencia efecto de grandes designios, sino efecto del azar. 58. Parece como si nuestras acciones tuvieran estrellas felices o felices a las cuales deben gran parte a la alabanza o al vituperio que se les atribuye. 59. No hay accidentes, por fatales que sean, de que una persona hábil no saque alguna ventaja, ni tan prósperas que no puedan los imprudentes volverlos en su prejuicio. 60. Todo lo endereza a la fortuna en beneficio de los que favorece. 61. La felicidad o infelicidad de los hombres depende no menos de su humor que de la fortuna. 62. La sinceridad es una difusión del corazón, se la encuentra en muy pocos, y la que se ve de ordinario no es sino refinado de simulo para granjearse la confianza de los otros. 63. La aversión a la mentira suele ser una imperceptible ambición de ganar consideración para nuestros testimonios, y de granjear para nuestras palabras un religioso respeto. 64. No hace tanto bien en el mundo la verdad como daño hace sus apariencias. 65. Aunque no pueda la prudencia asegurarnos del menor acontecimiento, no hay, sin embargo, elogio que no le tributemos. 66. Un hombre hábil debe regular el rango de sus intereses y guiar a cada uno por su orden. 67. Nuestra avidez lo turba a menudo haciéndonos correr hacia tantas cosas a la vez que, por desear en demasía las menos importantes, no alcanzamos las más considerables. 67. La gracia es al cuerpo lo que el buen sentido es al espíritu. 68. Es difícil definir el amor. 69. Lo que de él se puede decir es que en el alma es una pasión de reinar, en los espíritus una simpatía, y en el cuerpo un apetito oculto y delicado de poseer lo que se ama después de muchos misterios. 69. Si existe un amor puro y sin mezcla de las demás pasiones, es el que está escondido en lo hondo del corazón, y que nosotros mismos ignoramos. 70. No existe disfraz que pueda esconder mucho tiempo el amor donde lo hay, sin fingirlo donde no lo hay. 71. Pocos hay que no se avergüencen de haberse amado cuando ya no se aman. 72. Si juzgamos el amor por la mayoría de sus efectos, más asemeja al odio que a la amistad. 73. Podrían hallarse mujeres que nunca hayan tenido cortejo, pero es raro hallarlas que solo hayan tenido uno. 74. No hay sino una especie de amor, aunque haya mil diferentes copias. 75. El amor, como el fuego, no puede subsistir sin un movimiento continuo y cesa de vivir en cuanto cesa de esperar o de temer. 76. Sucede con el verdadero amor lo que con las apariciones de espíritus. Todos hablan de ellos y pocos las han visto. 77. El amor presta su nombre a un número infinito de comercios que se le atribuyen y en los que tienen tanta parte como el dux en los que se hace en Venecia. Nota al pie de página número 1. Los limitados poderes de los dogos extrañaban a los franceses, acostumbrados a una monarquía absoluta. 78. El amor a la justicia no es en la mayoría de los hombres sino temor a sufrir una injusticia. 79. El silencio es el partido más seguro para quien desconfía de sí mismo. 81. Nada podemos amar si no es con frecuencia a nosotros mismos y no hacemos más que seguir nuestro placer cuando preferimos nuestros amigos a nosotros. Sin embargo, sólo por esta preferencia puede ser verdadera y perfecta la amistad. 82. La reconciliación con nuestros amigos no es sino un deseo de mejorar nuestra condición, un cansancio de la guerra y un temor a algún mal trance. 83. Lo que los hombres han llamado amistad no es sino una soledad, una recíproca consideración de intereses y un intercambio de buenos oficios. 84. No es, en fin, sino un comercio en lo que el amor propio se propone siempre alguna ganancia. 84. Más vergonzoso es desconfiar de los amigos que ser engañado por ellos. 85. A menudo nos convencemos de que amamos a quien es más poderoso que nosotros. Sin embargo, es el mero interés lo que produce nuestra amistad. 86. Nuestra desconfianza justifica el engaño ajeno. 87. No vivirían mucho tiempo los hombres en sociedad si no fueran víctima unos de otros. 88. Nuestro amor propio aumenta o disminuye las buenas prendas de nuestros amigos en proporción a las satisfacciones que recibimos de ellos y juzgamos de su mérito por el modo en que se portan con nosotros. 89. Todos se quejan de su memoria y nadie de su juicio. 90. En el comercio de la vida agradamos más con frecuencia por nuestros defectos que por nuestras buenas cualidades. 91. La ambición mayor no tiene la menor apariencia de tal cuando se halla en una absoluta imposibilidad de llegar a lo que se aspira. 91. La ambición mayor no tiene la menor apariencia de tal cuando se halla en una absoluta imposibilidad de llegar a lo que se aspira. 92. Desengañar a un hombre preocupado por su mérito es hacerle tan flaco favor como el que se le hacía a aquel loco de Atenas que creía suyos todos los bajeles que arribaban al puerto. 93. Gustan los viejos de dar buenos consejos para consolarse de no estar ya en condiciones de dar malos ejemplos. 94. Los grandes apellidos rebajan, en lugar de elevar, a quienes no saben llevarlos. 95. La señal de un mérito extraordinario es ver a quienes más lo envidian, precisando a alabarlo. 96. Hay ingratos menos culpables de su ingratitud que quien le ha hecho el bien. 97. Se equivocó quien creyó que inteligencia y justicia eran dos cosas diferentes. El juicio no es sino la grandeza de la luz de la inteligencia. Esa luz penetra hasta el fondo de las cosas. Observa allí cuanto es menester observar y percibe aún lo que parece imperceptible. Por ello hay que concordar en que es la amplitud de la luz de la inteligencia la que produce todos los efectos atribuidos al juicio. 98. Cada cual habla bien de su corazón y nadie se atreve a hablar bien de su inteligencia. 99. La cortesía del espíritu consiste en pensar cosas honestas y delicadas. 100. La galantería del espíritu, es decir, cosas halagüeñas de manera agradable. 100. La condena firstaía, es decir, cosas halagüeñas de manera agradable. Gracias.